Mancariana presenta, la iconiquísima, incondesurable, legendaria e histórica. Que de, el que de, es una expresión usada en el humor pop, de hecho la más icónica de los últimos años, todavía superior a frases como pasándola, llegando a esta. O la icónica si esta, pero la cual nació entre un nido de Aridata Ridículas, o CMPTG. En fin, el que de tiene miles de usos graciosos y tiene años de existir en el humor pop. Primeras apariciones, en el año 2012, todas las jotas amamos este año tan icónico para la cultura pop de la década, pero también se nos chul de una leyenda. La mismísima drogane y cocaustón, y al morir ella, se comenzó a usar en las crecientes comunidades pop de Facebook la frase, Que de, Whitney. Esto significa que metafóricamente quedaste muerta respecto a una noticia impactada. ¿Y la muerta quién era? Pues Whitney. Al año siguiente, en el 2013, ocurrió la icónica guerra del humor poco mejor conocida como la tercera guerra mundial, Roar vs. Aplausos. En este año la mismísima. Perra del Poblady y Jeperraga fracasó con su mierda del milenio, Artflop y Garrapati Perry ganó esta batalla. Esto hizo que se desataran ataques masivos a ella y a sus hijos de rostras, las cuales se fueron a esconder a sus cuevas por tanta pena que pasaron. De esta guerra, de este Big Bang nace. El universo actual del humor pop. Del 2003 en adelante el humor pop y su lenguaje propio se ha venido expandiendo por todo el internet, tanto que las fans del K-Pop lo copiaron. Pero el humor pop junto a su comunidad hermana, el stand de Twitter dominaremos la munda. El K-D se modificó en esta etapa y las jovencitas usaron el K-D para burlarse del flop de Art Cagadero, usando la frase de K-D art pop, mismo significado del K-D with me, pero ¿quién era la muerta ahora? La mismísima, cerote de Lady Podrida. Fue un par de años luego cuando las jovencitas se robaron un grupo de fans de Selecanina y lo bautizaron como Mimespot, The Group comenzaron a revolucionar el uso del K-D. Esta vez, el K-D no se usaba para expresar asombro, sino que se respondía con K-D a comentarios randoms, ridículos, sin sentido o mal redactados de las jovencitas más pendejas para causar gracia. Como ejemplo, mi canción face ariana es Intoyuca. Para reírnos de tal error le respondemos a esa jovencita con su burrada del siglo y un hermoso K-D al final. Intoyuca K-D. O, podemos usar la otra forma, K-D Intoyuca. Actualmente hay más complementos para darle más humor al K-D, ejemplos. K-D consumida por la Intoyuca, K-D toda Intoyuca. Luego de esto, el K-D se comenzó a usar con el mismo concepto que se les acaba de explicar, pero para remarcar más que todo los horrores ortográficos de las jovencitas. Si en sus comentarios escribían mal las palabras, se comentaban justo esas palabras con un K-D al final o actualmente con otros complementos como el K-D toda. El K-D también se usa actualmente simplemente como una frase para reírnos de las divas PAP. ¿Cómo, que dé toda Whitney's? No significa que quedaste asombrada o muerta del asombro, tampoco que Whitney's es un error ortográfico o un comentario estúpido. Sino que simplemente queremos hacer burlas de ese álbum y por eso quedamos todas Whitney's. Todas Queen, todas Mierdane, todas Loverbuda, todas Madame Excrementa, ya todas Press, todas Bombafriend. Otras formas de usar que dé en tu vida del humor pop cotidiano es por ejemplo, cuando te bloquean de Facebook y se usa el que dé más a alguna canción o álbum bloqueado. Ejemplos, Ay Mana, mi Facebook quedó toda Anaconda, otros como Cuando tu día te fue de la mismísima. You Need to Flop Faun, también llega el que dé más a algún álbum flopero o que sea motivo de burlas. Ejemplo, Este día he quedado consumida por la mismísima Tenkyu, Cerote. Para hacer simple humor de artistas, canciones o álbumes que sea el motivo de chistes o burlas, Quedé Art Pop, quedé Carrera de Seleculiona, quedé Toda Cucarachariana, quedé Bien Carrera de Garrapatik y Fraudlintash, quedé consumida por la mismísima Cagardiví. Así esta mierdaja hablará de Tiempo In Radio. Es la radio, la radio del colapso. Si la haces colapsar, correrá a Queen Radio. Así que no provoques a la reina del colapso. Luego hablaré de mi patrona Cardiví, de cómo ella entró con mi mediocre carrera. No te preocupes, lo hablaré en Queen Radio. Así esta Miss Perrardz, colapsaré en Queen Radio. Miss Sida Barbz, le pido que compren Queen. También les pido compren Chun-Li en iTunes. Digo hacer rap pero siempre hice pop. Soy la Queen del desagüe y Ariana corre el pop.